Música De Allende se despidió con 21 años cabales Que a los recuerdos dejó al pueblo y a los rurales Estaba Arlulpo sentado y eso pasa en rural Le dice que me ves, la vista es muy natural El rural muy enojado en la cara le pegó Con su pistola en la mano, con la muerte lo amagó Arlulpo se levantó llamándole la atención Le dice oye no te vayas, falta mi contestación Se agarraron a balance, se agarraron frente a frente Arlulpo con su pistola, tres tiros le dio al teniente El teniente mal herido, casi para agonizar Le dice oye no te vayas, acabame de matar Arlulpo se devolvió a darle el tiro en la frente Que era la vuelta que dio, ahí le pegó el teniente Arlulpo muy mal herido, en un carro iba volando Cuando llegó al hospital, Arlulpo iba agonizando Que valientes son los hombres, que se matan pecho a pecho Cada uno con su pistola, defendiendo su derecho Que con esta me despido, pacíficos y rurales Aquí termina el corrido, del teniente y de González Si picaré su atención, verán lo que ha sucedido En varias jurisdicciones, ha sido muy discutido Han encontrado la hierba, en un ranchito escondido Año del 86, octubre, segundo día En esa casa redonda, ya después de mediodía Por azares del destino, la suerte les cambiaría Un celestero de las manos, más de doscientos millones Según algunos expertos, fueron muchas opiniones La teguia fue la mejor, de todas las plantaciones Conocido como el cuero, fue quien vino a cultivarla Hasta el 20 de octubre, de plazo para entregarla Mala suerte los azules, vinieron a cosecharla Llevan al güero a prisión, también a dos jornaleros Muy pronto a Leandro y a Juan, libres de culpa nos vieron Pese en aquellas parcelas, las manos nunca metieron Pongan toda su atención, en la desgracia del güero Para meterse al negocio, deben pensarlo primero Mejor será que no intenten, hacerle al caro quintero Hoy han cortado la hierba, las tierras limpias quedaron Nomás quedó la humadera, del zacate que quemaron Pa' comprobar que era cierto, la hierba se la llevaron Es el señor Adelaido, el dueño de aquellos precios Avisado de un pariente, decía no tiene remedio Hoy debo quiera o no quiera, poner tierra de por medio Se fue Adelaido muy triste, huyendo por mil veredas Sea por algunos años, ya volverás cuando puedas Te vas dejando a tu padre, muy solo en silla de ruedas En las orillas del pueblo, se divisa un jacalito Ahí Gavino y su madre, cenaban su terrenito Gavino se levantaba, siempre muy de madrugada Dulce a su yunta de bueyes, para empezar su jornada Muy cansado por la tarde, a su jacal regresaba Muy triste se dice su madre, a su padre recordaba Una de esas madrugadas, Gavino dijo a su madre Voy a tomar otro rumbo, si no nos morimos de hambre Madre no te pongas triste, que me vas a hacer llorar Póngame de bendiciones, para esa línea cruzar Con su feliz sacrificio, su sueño pudo lograr Ganó bastante dinero, se dispone a regresar Su madre escribió una carta, diciéndole tristemente Ya regresa hijo querido, siento muy cerca la muerte Gabino leía la carta, tratando de ser valiente Con lágrimas en los ojos, maldijo su mala suerte Cuando llegó a su jacal, lo esperaba un primo hermano Diciéndole que a su madre, ya la estaban sepultando Gabino muy afligido, gritó muy fuerte hacia el cielo ¿De qué me sirve el dinero, si a mis padres ya no tengo? Es mi hijo el que se encuentra muerto, a la villa de esa carretera Soy la madre, gritaba angustiada, y fue una maldita borrachera Si hubiera escuchado mis consejos, sé muy bien que me ahorra esta pena Era un niño de escasos diez años, ese vicio lo heredero del padre Casi siempre bien alcoholizado, nunca oyó el consejo de su madre No sigas el camino del vicio, hice un hombre bueno y respetable Una noche llego muy borracho, era la misma historia de siempre Y otro día se levantó temprano, y le dijo Madre voy al rancho, caminando agarro aquella brecha Ay Dios mío, cuídame al muchacho La resata que el niño carregaba, y ese sol tan caliente que estaba Lo mató una maldita hemorragia, por lo cual no dio tiempo de nada Y aquel pobre muchacho murió, del ejemplo que el padre le daba Es muy triste ver morir a un niño, más triste y nadar con violencias Pero solo cuando esto sucede, se le remueve o no la conciencia Y a aquel padre que lo ha arrepentido, le tocó sufrir las consecuencias Este vicio no trae nada bueno, solo golpes, tristeza y martirio El que quieran probar de esta suerte, es libre, que con el camino Y lo más que yo les quiero pedir, que hagan él como ejemplo a ese niño Me dicen en el parrandero, porque ando tomando licor Yo tomo con mi dinero, causa de un infiel amor No importa si en las cantinas borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que adoro yo Solo tomando calmo mis penas de amor Solo andando en las parrandas, se me alegra el corazón Chiquitita, como te quiero No siento gusto en mi cuerpo, no siento vida en mi ser Porque esa mujer me mata, por negarme su querer Parrandero por las noches, de día trabajador Para olvidar esa ingrata, para olvidar ese amor Solo tomando calmo mis penas de amor Solo andando en las parrandas, se me alegra el corazón Voy a cantarles un corrido muy dentado, lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado La triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo acordaban que arrasqueado, era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas, a las mujeres más bonitas, se llevaban Y aquellos campos no dejaban ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar Al ralejuan que ya por ahí te andan buscando, son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo, disco de mano se le echaron de a montón Cuando esta vez estoy borracho y soy buen gallo, cuando una bala atravesó su corazón Y que se escucha hasta el rancho, compa, ven ¡Ah! 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 Y a las campanas de la iglesia están doblando, todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando, a un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño, y las mujeres se aconsejan y se van Siente su madre, lo consuela con cariño, mirando al cielo, llora y reza por su juan Aquí termino de cantar este corrido, de pan ranchero, parrandero y jugador Que se creyó de las mujeres con sentido, que aquellos campos no dejaban la flor Salió de Guadalajara, en su sudor van plateada Era de barba cerrada, de machotele a la bama A todo estaba dispuesto, con tal de entregar la carga Se piñó el teluente pic, de maricón se vistió La sudor van la pintó, de rosita su color Le hicieron el manicure, y hasta un lunar se pintó Al llegar a Villa Unión, los judas lo vacilaban A todos les coqueteaban, y no pasó a revisión Nadie sospechaba nada, de aquel falso maricón El precoz lo detuvieron, porque a un judas le gustó Me voy contigo a Hermosillo, o pasarás revisión Se quiso pasar de vivo, y lo mató en Obregón En San Luis Río Colorado, cuando se las pidió Lo agarró y ha desarmado, no más los ojos peló Y en el elegido Jalisco, los machos se le quitó El caso es que allá en Tijuana, por la segunda Icoahuila Blanquita la morenita, ejerce la profesión Y la suburbana Rosita, muy famosa se volvió Esto pasó en la frontera, jurisdicción de Nogales Donde murieron familias, no más por ser ilegales En manos de unos racistas, con instintos de animales Pero como dice un dicho, y en esto muy bien quedó No hay plazo que no se cumplan, la fecha se les llegó Para los que madrugaban, hubo quien no se durmió Pasaba la medianoche, todo tranquilo se hallaba Cuando cuatro sinaloenses, aquella línea cruzaban De pronto aquel gran silencio, con ráfaga se quebraba Los cazadores de humanos, gran sorpresa se llevaron Pensaron que eran pollitos, gavilanes resultaron Pues los cuatro sinaloenses, las ráfagas contestaron Los cuatro con buenas armas, de oficio contra bandistas Ya sabían de los matones, y los traían en su lista Vengaron a las familias, dando muerte a los racistas Adiós mi linda frontera, ya con esta me despido Pero antes de retirarme, este dicho lo repito Con la vara que tú miras, con ella serás medido Los cazadores de humanos, gran sorpresa se llevaron Pensaron que eran pollitos, gavilanes resultaron Pues los cuatro sinaloenses, a los racistas mataron Estos serán dos amigos, que venían de Mapini Que por no venirse dios, robaron guanas a mi Ellos traían dos caballos, uno oscuro y un joveno El oscuro traían ropa, y en el joveno el dinero También traían maquinaria, y muy buenas baterías Para desclavar los rieles, y hacer los cambios de vías Arribles y a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren, que viene de Vermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes, y máquinas de vapor Alga mesa o niñito, que agarraron a José En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue Sería pobre en sus oraciones, que su madre le rezaba O sería su buena suerte, que a José no le tocaba Voy a cantar un correo, de un amigo de mi tierra Llamaba a José Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra Voy a cantar un correo, de un amigo de mi tierra Llamaba a José Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte, cayó Valentín en manos del gobierno El capitán le pregunta, cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados, que tienen sitiada la hacienda de Holanda El coronel le decía, cuál es la gente que guías Son ochocientos soldados, que trae por la sierra María no me guías Valentín como era hombre, de nada les dio razón Yo soy de los veros hombres, de los que inventaron la revolución El general le decía, yo te concedo el indulto Pero me vas a decir, cuál es el jurado y la causa que juzgó Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar Padre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar Vuela, vuela palomita, párate en aquel por ti Estas son las mañanitas, de un hombre valiente, que te va a vestir Este es el nuevo corrido Que yo les vengo a cantar Que dos hermanos muy buenos, que tuvieron que pelear Juan Luis uno se llamaba El otro José Manuel Y empezaron las discorrias Por una mala mujer Llegó Juan Luis a una fiesta Con la mujer que quería Con la mujer que quería Esto presente lo tengo El año treinta corrida En eso llegó su hermano Con su guitarra en la mano Y empezó cantando versos Como retando a su hermano Mira Juan Luis, que te digo Esa mujer ya fue mía No tengo la culpa hermano Eso yo no lo sabía Eso yo no lo sabía Haz muy buena pistola José Manuel le he hecho malo De dos bagazos mató A la mujer de su hermano José Manuel lo que has hecho Hoy mismo te va a pesar Mataste lo que quería Con tu vida has de pagar Se salieron para afuera Se escucharon los disparos Y en el piso de una puerta Los dos hermanos quedaron Que bonita es esta vida Por eso quiero vivir En ocasiones se sufre Y en otras eres feliz Son las palabras de este hombre Que sabe lo que es sufrir Pero marca las horas Y en el calendario el mes Lo que viví hace años Ya jamás lo olvidaré Gracias a Dios y a mis padres Me hicieron hombre de diez Me hicieron hombre de diez El aprecio siente adentro Por afuera no se ve La bendición de mi madre Siempre yo la llevaré Y a la hora por otras tierras Esa decisión tomé Esa decisión tomé Por al serro Esperando la ocasión Hasta que un ángel del cielo Por buen camino me guió Dicen que Yo hablo mucho Tal vez para que son así Pero en respeto señores, ese nunca lo perdí Si un árbol tiene buen fruto, viene de buena raíz Saca de calces mi estado, noche y plan que hermoso es Aunque me encuentre muy lejos, sé que un día regresaré De mi nombre no se olvide, pereza y pereza me Un hombre muy ofendido, en la iglesia se paró Pidiéndole a Dios del cielo, que a su rival lo encontrara Para que no sucediera, una tragedia anunciada En la presa de los zorros, cuando Teresa va Cobarde el avión, sin permitirle hacer nada Teresa corrió y se lo dijo, a su marido que amaba Al otro día muy temprano, en su caballo ensilló Fue en busca de aquel cobarde, que en el campo se internó Y debajo de aquel árbol, fue donde el oso reprendió Al llegarle de sorpresa, le pidió su explicación Su rival muy burlesco, en la cara lo escupió Y le decía jugando, a tu mujer quiero yo Le amarró, le amarró, y su caballo lo arrastró Solo pensaba en su esposa, y del árbol lo colgó Y hasta no verlo bien muerto, del lugar se retiró Solamente un testigo, de la muerte del ahorcado Fue aquel árbol tan frondoso, de donde el fue colgado Solo por no respetar, el matrimonio sangrado Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dice el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le temía nada En un corvette se pasea tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por las vegas nevadas Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón ¡Suscríbete al canal! No quiero que por mí, un día vayas a sufrir No tiene caso En tu vida brilla el sol Y en cambio en la mía ya Llegó el ocaso Tú mereces mucho más, de lo que te puedo dar Y es imposible Volver el tiempo atrás Para ocupar el lugar, que alguien más ya se lo diste Mejor me quedo aquí, al fin que yo ya viví No hay manera De tenerte junto a mí, sin lastimar a morir A quien te ha dado el alma entera Gracias por esa ilusión Por hacer que mi corazón Recupera la fe perdida Por hacerme sentir amor Por hacerme sentir amor Amor que me va a durar Lo que me resta de vida Lo que me resta de vida Mejor me quedo aquí, al fin que yo ya viví Y no hay manera Y no hay manera De tenerte junto a mí Sin lastimar a morir A quien te ha dado el alma entera Gracias por esa ilusión Gracias por esa ilusión Por hacer que mi corazón Recupera la fe perdida Por hacerme sentir amor Amor que me va a durar Lo que me resta de vida Lo que me resta de vida Lo que me resta de vida Lo que me resta de vida